Esto se jodió, la vecina no sé qué bebió El vecino no sé qué prendió A la gente no sé qué le dio Pero tú el mundo está loco Tú el mundo, tú el mundo está loco Tú el mundo raro del poco Y yo solo sé qué montaron En el gueto hay party Todo el mundo, everybody Estamos flow, grastafari Está perfecto ese party Mami, tú estás bien salvaje Y yo que estoy de safari DJ, no le baje Pónganla de fuego y llegaría Ese culio tequilate Se te nota los pilates Por tus ganas o yo gano No dejamos un empate En mi casa se remate No fuimos loki Esto se jodió La vecina no sé qué bebió El vecino no sé qué prendió A la gente no sé qué le dio Pero tú el mundo está loco Tú el mundo, tú el mundo está loco Tú el mundo raro del poco Y yo solo sé qué montaron Dancin' a ti gueto En el gueto hay party Todo el mundo, everybody Estamos flow, grastafari Está perfecto ese party Mami, tú estás bien salvaje Y yo que estoy de safari DJ, no le baje Pónganla de fuego y llegaría Ese culio tequilate Se te nota los pilates Tú ganas o yo gano No lo dejamos un empate En mi casa se remate No fuimos loki Callao' sin los detalles La gente ya se dio cuenta Que montamos la disco en la calle Y esto es En el barrio Siempre hay bailo de Ave María El trago nunca falta Ni la buena compañía Yeah ¿Cómo has cambiado la vida? Yo que tiene el que te vi El mundo es la casa mía Esto se jodió La vecina no sé qué bebió El vecino no sé qué prendió A la gente no sé qué le dio Pero tú el mundo está loco Tú el mundo, tú el mundo está loco Tú el mundo raro del poco Y yo solo sé que montaron Nasi nadi gueto Nadi gueto R-G-N-D gueto Nadi gueto Nasi nadi gueto Nadi gueto R-G-N-D gueto Nadi gueto En el gueto hay party Todo el mundo es mi party Damos flow, rastafari Ya perfecto ese party Mami, estás bien salvaje Y yo que estoy de safari Dije, no le baje Ponga en la despego y me gané Ese turno es de quilate Se te notan los pilates Tú ganas hoy en la mano No lo dejamos un empate En mi caso se remate No fuimos low key Callao sin más detalles La gente ya pegó cuenta que montamos la disco en la calle Y esto es Nadi gueto Nadi gueto Nadi gueto within la precisely Nadi gueto Nadi gueto Nadi gueto Nadi gueto Nadi gueto En el barrio Siempre hay bailoteo, ave maría El trago nunca falta, ni la buena compañía Esto se jodió, la vecina no sé qué bebió El vecino no sé qué prendió A la gente no sé qué le dio, pero Todo el mundo está loco Todo el mundo, todo el mundo está loco Todo el mundo rabia o del coco Y yo solo sé qué montaron En el getway party Todo el mundo, everybody Estamos flow, Rastafari Está perfecto ese body Mami, está el tapio y el salvaje Y yo que estoy de safari DJ, no le baje, ponganla de tegui de daddy Ese culo es de quilate Se te notan los pilates O tú ganas o yo gano, no lo dejamos en empate